Hola, mi nombre es Angie Melisa González Chaverra. Yo vengo del departamento del Chocó, específicamente del Carmen de Atrato. También hago parte del programa Martin Luther King de la Embajada de los Estados Unidos. Y desde que vivo aquí en Bogotá, hace más o menos cinco años, también estoy en la Universidad Pedagógica Nacional en el programa de Licenciatura en Educación Física.